Hoy nos hemos venido al SAT de la Portellada en el río Tastavins. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana, otra vez inestable el que tenemos por delante, con una borrasca que va a cruzar de nuevo el país de oeste a este. A nosotros nos va a afectar sobre todo a partir de mañana y se van a producir lluvias que van a ser abundantes en todo el territorio, especialmente una vez más en las comarcas más orientales, Matarraña y Maestrazgo. Serán de nieve por encima de cotas medias o altas, a partir de, creemos, de unos 1.100, 1.200 metros de altitud. No pensamos que por debajo de esa cota vaya a nevar, pero las lluvias pueden acumular cantidades de más de 30 y 40 litros por metro cuadrado en amplias zonas del territorio. Las temperaturas van a subir y los vientos van a ser bastante racheados en algún momento, en este caso de componente este y sureste. Es decir, nos olvidamos de este cierzo que nos ha azotado con violencia todos estos días y cambiamos a vientos de levante. Comentaba que las temperaturas van a subir, pero sobre todo las mínimas. Las mínimas, a pesar de estas débiles heladas que se han registrado hoy, las temperaturas durante este fin de semana van a subir esas mínimas y las máximas, por contra, se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente. Así que ya lo saben, cojan paraguas, precaución con esas lluvias, no pierdan de vista los ríos y por lo demás a pasar un feliz fin de semana. Y nos despedimos con un refrán que hace referencia al tiempo tan cambiante que es característico del mes de febrero, que dice, febrillo el loco, cuando no febrea, marzo marcea. Por ahora febrero está febreando. Que pasen un feliz fin de semana.